Y ahora que disculpa das, y ahora que razón tendrás Sé que es un engaño más, que me haces a morir Sé que es una trampa más, sé que es una treta más Y ahora que vas a inventar, que me quieres decir Que estás con otro sin razón, y yo perdido por tu amor Amor, 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 tú no eres mía Amor, 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 todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregabas Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, 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 tú no eres mía Amor, 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 todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregabas Amor, mi dolor apenas comenzaba Y no muevo un dedo más Ya no quiero un beso más Como darte el gusto de reír Ay, me quieres ver Hoy tratando de olvidar Yo queriendo no escapar Y te pones a llorar Ay, me quieres matar Quizás en tiempo corazón Corre la huella del dolor Amor, 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 tú no eres mía Amor, 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 todo es mentira Amor, cuando pensé que te entregabas Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Amor, mi dolor apenas comenzaba Yo busqué en ti Amor, amor, afilidad y comprensión Amor, amor, como un gato en el tejado Que en la oscuridad me irá buscando Y no me encontrarás Yo busqué en ti Amor, amor, afilidad y comprensión Amor, amor, no sabes lo que yo sufrí por ti Prefiero estar solo que llevar una vida infeliz Yo busqué en ti Amor, amor, afilidad y comprensión 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 Amor, amor, afinidad y comprensión Amor, amor Amor, amor